bueno aquí parece que comienza la vía dolorosa yo creo que aquí fue donde Jesús fue caminando para cargar con su cruz, no estoy muy seguro, no sé muy este es religioso, pero creo, vamos ¡sí! ¡Maldita! ¡Maldita! En el barco de la ciudad, el barco de la ciudad, el barco de la ciudad. No sé si quiere ir, pero ahí está con el deudor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.